¡Feliz aniversario! Y esto va con mucho cariño para ustedes Por sus felices 36 años de casado Genaro Uchazara, Cuarita Olga Adela, García Uchazara ¡Felicidades! Cuando te conocí, me enamoré de ti Ya llegó el amor, llegó el gran día Hoy nos casaremos, yo y yo, pa' toda la vida Hoy nos casaremos, yo y yo, pa' toda la vida Prometo amarte, mi amor, pa' toda la vida Prometo amarte, mi amor, pa' toda la vida Con mucho cariño, de parte de tus hijos Cari, Jenny, Willy y tus nietos Gustavo y Valerina ¡Felicidades! Este matrimonio, es pa' toda la vida Donde recibimos, la bendición de Dios Ásate, cásate conmigo, sea dueño de mi amor Ásate, cásate conmigo, sea dueño de mi amor Siempre te voy a querer, mi vida, pa' toda la vida Siempre te voy a amar, mi vida, pa' toda la vida Y un saludo muy especial De parte de tus padres Diego Martín García E Inés Uchazara Y desde el cielo Siempre bendiciendo Símpre y Uchazara Yisabel Cuarita ¡Felicidades! 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 Los familiares y los padrinos Ya van llegando con los regalos Ya van llegando muchas sorpresas Lleno de alegría Los familiares y los padrinos Te van llegando con los regalos Te van llegando muchas sorpresas Llenos de alegría Bailemos, gocemos amigos Al ritmo del cita Bailemos, gocemos amigos Al ritmo del cita Bailemos y gocemos ¡Vamos! ¡Generucha Zara! ¡Olga Dela! ¡Felicidades! Un abrazo muy especial para ustedes De parte de tu amiga del cita del sur Mis amigos de Unicachi Yucuyo Puno Residentes en clima La familia Uchazara la fía Saludos para toda la familia Ahí están los padrinos Jesús Cuarita Y Juana Uchazara Fidel Uchazara Y a por el mar y a Huarachi ¡Felicidades! ¡Mu&Generucha Zara ¡Generucha Zara! ¡Olga Dela! ¡Gracias Uchazara Muchas felicidades! La familia Uchazara García Y a la familia Uchazara ¡Gaci! ¡Y un cuyo bueno!